VIRMEX Los laboratorios de biológicos y reactivos de México son una empresa mexicana propiedad del gobierno federal que desarrolla, produce, importa y comercializa vacunas, faboterápicos y productos de diagnóstico clínico. México ha sido pionero a nivel mundial en el control de enfermedades prevenibles por vacunación. La utilización de vacunas en nuestro país se remonta a 1804, cuando la expedición marítima del Dr. Francisco Javier Balmis arribó al puerto de Veracruz, trayendo el fluido vacunal para la inmunización contra la viruela. En 1895 surge la Unidad de Bacteriología del Museo Nacional de Anatomía Patológica del antiguo Hospital de San Andrés. Desde entonces se han creado diversos organismos que en su evolución fueron conformando lo que ahora es VIRMEX, una empresa con participación estatal mayoritaria, coordinada por la Secretaría de Salud, orientada al desarrollo, producción, comercialización y distribución de vacunas, faboterápicos y reactivos biológicos. Al crearse el Departamento de Salubridad Pública en 1917, el Instituto Bacteriológico Nacional, creado en 1905, se transformó en el Instituto de Higiene el 13 de abril de 1921. En 1981, habiendo integrado al Instituto Nacional de Higiene y al Instituto Nacional de Virología, cambia de nombre por el de Gerencia General de Biológicos y Reactivos y se transforma en un órgano desconcentrado. VIRMEX se constituyó como empresa el 11 de marzo de 1999, adquiriendo así autonomía jurídica, financiera y administrativa para atender los mercados nacionales e internacionales, así como para instrumentar esquemas de asociación y alianzas estratégicas en el ramo de los biológicos. En el Instituto Nacional de Higiene, se lleva a cabo la fabricación de las vacunas bacterianas y de los faboterápicos anti-alacrán y anti-liperino, así como el etiquetado y acondicionamiento de algunas vacunas de importación que se terminan en VIRMEX. A través de inspecciones, previsiones y análisis del Laboratorio de Tecnología Innovadora, se asegura que los productos cumplan con las normas y estándares internacionales. También se cuenta con grandes cámaras frías para la conservación de producto terminado en las condiciones adecuadas. En el Instituto Nacional de Virología se producía la vacuna oral contra la poliomielitis, además de realizar investigación y desarrollo sobre nuevas vacunas para combatir diversas enfermedades. En sus instalaciones en el municipio de Tecama, Estado de México, se encuentran los caballos de los que se obtiene la producción de anticuerpos, la primera fase de la producción de los faboterápicos. En la planta de Cuauticlán, Estado de México, se encuentran las instalaciones para la producción de biológicos. VIRMEX contribuye desde hace más de un siglo con el objetivo de mejorar la salud de los mexicanos, produciendo biológicos que contribuyeron a la erradicación de la viruela en 1951, la eliminación de la poliomielitis y la dipteria, cuyos últimos casos fueron reportados en 1990 y 1991. Además, ha contribuido al control de otras enfermedades como tosferina, tétanos y sarampión. Por acuerdo presidencial, en 2020 se concibe el Proyecto Maestro del Sistema Nacional de Distribución de Insumos para la Salud, que encabezará VIRMEX. Para ello, se estableció una alianza estratégica con la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional. En colaboración con las instituciones del sector salud y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, se establecieron los lineamientos de las compras consolidadas de medicamentos, así como de su distribución. Esto permitió a VIRMEX recibir más de 100 toneladas de medicamentos para pacientes con COVID-19 y realizar negociaciones para comprar millones de vacunas contra esta enfermedad, como las de AstraZeneca a través del Sirem Institute de la India, CoronaVac de Sinovac, Bioteca de China y Sputnik V de Rusia. Para poner en marcha el Sistema Nacional de Distribución de Insumos para la Salud, se han realizado recorridos a lo largo de la República, donde se construirán cuatro centros nacionales de distribución. Recientemente se recibieron 60 caballos de la Secretaría de la Defensa Nacional para la producción del suero equino para combatir la COVID-19. VIRMEX reconoce en el elemento humano su principal capital. Su misión es garantizar que el país cuente con las vacunas y sueros necesarios para preservar la salud de la población, siempre con los más altos estándares de calidad, ofreciendo una mayor gama de productos y servicios con el más avanzado desarrollo tecnológico, en beneficio de la salud de los mexicanos. VIRMEX al servicio de México VIRMEX al servicio de México